El popular cantante argentino y ex vocalista de la banda Soda Stereo, Gustavo Cerati, permanece estable pero delicado tras someterse a una cirugía para aliviar la presión sanguínea en su cerebro. Adolfredo Saez, director médico del Centro Docente La Trinidad, donde Cerati fue intervenido, dio los últimos detalles de la salud del cantante. Su condición general permanece estacionaria y sometida a monitoreo intensivo y manejo de todas las variables a tal fin, que para el momento actual no hay evidencia de deterioro neurológico con relación al día de ayer. Según ha referido algunos medios de comunicación, cuando Cerati estuvo en México para presentar su disco Fuerza Natural, fue cuestionado por su salud, a lo que respondió, Hoy estoy bien, lo que pasa mañana solo Dios lo sabe, esperemos no nos abandone y siga cuidándonos porque ya una vez sentí morir y no quiero repetir. Mientras tanto, Lilian Clark, madre de Gustavo Cerati, se dijo esperanzada en la recuperación de su hijo, tras ser entrevistada por la cadena televisiva CNN en español, donde señaló que han solicitado el apoyo de los médicos del Instituto Fleni, que ya viajan hacia Caracas. El día de hoy está viajando el doctor Ramón Leiguarda del Centro Fleni de Buenos Aires y ha habido perfecta comunicación de todos los pasos y sintonía entre los médicos de Venezuela y los médicos del Instituto Fleni. El ataque isquémico transitorio se caracteriza por un cambio en el suministro de sangre en una parte del cerebro, durante un periodo máximo de 24 horas. Sin embargo, si los síntomas persisten más de un día, es calificado como accidente cerebrovascular.